Hola, hola mis amores, bienvenido un día más con su amiga Nidia aquí en este canal sabrosongo. Hoy les traigo un video, o de pronto dos, pero mis amores, hoy tenemos un video de compras. Son mis últimas compras navideñas, ya les he explicado que estuve un proceso y por eso se me atrasaron los videos de compras. Pero ya este es el último y el próximo año no creo que compre mucho porque ya tengo lo suficiente. Así que mis amores, que continúe el video, que ruede el video del día de hoy, compras navideñas. Mis amores, continuamos con nuestras compras navideñas del Dollar City, todas las tiendas que hay aquí en Bogotá. Miren, aquí tenemos todavía esta bolsa, que ya hoy con la ayuda de Dios, mi Padre Celestial, la terminamos. Pero vamos a empezar por esta vela, miren. Tengo este CD3 velas, son bellísimas, son plateadas. Estas son de Home Sentry. Ya ustedes saben, aquí compro económicos, cosas hermosas, elegantes, pero a un muy buen precio. Este CD3 vela de Home Sentry. Son plateadas, un brillito muy hermoso, elegante, para nuestro centro de mesa. O nuestra decoración del hogar. También tengo estas otras tres, son de Home Sentry y son de batería. Miren, miren, la batería sale por aquí, miren. Son tres baterías AAA. En el momento no están, pero son vela, vela, vela. Estas son de Home Sentry también. Vamos a continuar con esta bolsa del Dollar City, ya ustedes saben. Miren, aquí, mira, tengo estas bolitas. ¿Cómo se salió esta? Este paquete de bolas navideñas, de estas no tengo. Las compré en papelería panamericana. Estas son las que usaban en el árbol el año pasado. Y para que no se les quedaran, y este color me gustó, miren, económica, a dos mil, dos mil ochocientos pesos. Aquí hay cinco, y aquí hay, creo que también cinco, sino que se rompió la bolsa. Son a ese precio, miren. Vamos con el Dollar City, mis amores. Dollar City ha traído unas casas navideñas, miren. Miren esta belleza, hermosísima, miren esto. Y tienen luces, miren. Este es el aislante, y lo corremos aquí. Y alumbran, de esta compré dos. Miren estas bellezas. Dollar City, mis amores. Para el pesebre, para una decoración, para una bandeja, una manualidad. Ustedes pueden usarla en diferentes lugares de su casa. De esta compré dos. Pero el año pasado compré estas dos. Que estas fueron a siete mil, ahora están en diez mil. Y estas dos son a dieciséis mil pesos. Porque estas son más grandes. Vamos con nuestro Dollar City, miren. En el Dollar City también me compré esta... ¿Cómo se llama? Espuma. Bueno, esto artificial, miren. A seis mil pesos. Es un aerosol. ¿Cómo se llama esto? Eso que uno... Nieve, nieve artificial, mis amores. A seis mil pesos, miren esto. Buenísima para una manualidad. Y continuamos con Dollar City. De estas son varias. Espérate. Vamos a buscar aquí. Porque ya ustedes saben que... El Dollar City. Estas son muchas. Estas son para colocar mis bolas. O esferas navideñas. Pero ya saben, las glamurosas. Entonces, compré varios paquetes. Y el año pasado, yo la... Yo había comprado esta a seis mil. Cada cosita traje en diez. Pero, mis amores. Pero, mis amores. A veces que estoy sacando, porque sí compré... De esa compré bastantita, miren. Aquí hay otras dos bolas. De esa sí compré bastante, miren. Creo que hay otras en otras. Miren. Entonces, contamos en el Dollar City. Compré... Ya ni sé cuántas compré. La cosa es que compré... Dos, cinco, seis. Estas seis han parecido. Seis de estas blancas. Y están este año a dos mil quinientos pesos. Miren. Estos son unos ganchitos para poner las bolas elegantes. Las esferas navideñas elegantes y hermosas. De estas son seis blancas. Miren esta belleza. Y rojas. Por ahora han parecido cuatro. Sé que tengo más. Pero estas cuatro se van, miren. Cada paquetico traje diez unidades. Y créanme que esto se ve hermoso en el árbol. Esto se ve guau. Continuamos con nuestras compras del Dollar City. De estos compré dos. Tres. Y... Bueno. Por ahora han parecido tres. De esto. Estas las compré para octubre. Pero dije que las voy a usar ahora en Navidad. Porque estas hojas son doradas. Y... Voy a usarlas en una guinalda. Esto es para que ustedes vean que las cosas se utilizan en diferentes ocasiones. Miren estas hojas. Bellísimas. A cuatro mil pesos. Y traen seis unidades. O sea, seis hojitas cada paquete. Aquí hay tres. Pero... En una compra que tengo por allá. Hay otros dos paquetes. Así que ya saben. Esto es para hacer una guinalda. Hacer una manualidad. Continuamos con el Dollar City, mis amores. Aquí está. Miren esta belleza. Forros de cojines de 40 por 40 a 12 mil pesos. Miren esto. Dorado. Miren este dorado. Miren. Así ya lo subí. Es plateado. Y si lo bajo es dorado. Dos unidades. Miren. A 12 mil pesos, mis amores. Súper económico. Y fabuloso. Por atrás tienen un dorado brillante. Tienen su zipper. Este cierre. Es de alcurnia. Fino. No es de soparatijo, no. Esto es de lo bueno, mis amores. De lo bueno. Continuamos con nuestra compra del Dollar City. Esto lo compré a 7 mil. Para la botella de vino y las copas. Bien glamuroso. Hay que estar en todo. Hasta en misa también. Esto. Este es el otro artículo. A 6 mil pesos en el Dollar City. Esto lo compré para mi pesebre. Y. Continuamos con nuestro Dollar City. Ah. Les había dicho que tenía unas esferas. Y no las encontraba. Bueno, pues aquí están una azul y otras doradas en forma de arbolito navideño. Estas son bolas navideñas, sino en estos diseños. Son esferas. Miren. Para el árbol. Y lo digo así para que no vayan a decir que como es plana no es esfera. Es una esfera. Navideña. Mis bellezas. Estos son para manualidad a 4 mil pesos. Pero aún esa navidad no hay que esa manualidad no ha llegado. Estas son las llaves de abrir las puertas del cielo. Ya ustedes saben. Estas las compré en Home Center. De estas son dos o tres paquetes. Abran sus puertas para que llegue el milagro. Vayan por su premio, mis sabores. Ya saben. Mentira. Las puertas del cielo no se abren con esta, sino que es un símbolo. Las puertas del cielo se abren por aquí dentro. No por allá. Continuamos. Esto. Este paquete estaba aquí rodando hace rato. Miren. Esto venía aquí. Es de Home Center. Con el 80% de descuento. Esta malla valía 31,450. Pero con el 80% de descuento me quedó en 6,250. Miren esta verde. Esto viene aquí. Pero ya ustedes saben que esta bolsa ha estado rodando. Y también me compré esta. En descuento. Con el 80% en Home Center. Miren esto. Hermoso. Bella. Esta tiene la bolsita. Miren. Hermosa. Bella. Y lo que les pide. Continuamos con nuestras compras navidad. Navideña. Y lo que les pide. Miren. Esta es una guinalda. Mis amores. Que la compré. Wow. Miren. Esta guinalda la compré en galería. Es una guinalda. De vidrio. Vidrio soplado. Hermosísima. Vamos a sacarla un poquito de la bolsa. Miren. Esta es para cualquier decoración. Miren esta guinalda. Miren cada detalle. Miren esto. Es vidrio soplado. Y tiene todos estos detallecitos. Esto es para un centro de mesa. Y una decoración. Super cute. En galería. Continuamos con nuestro video. De compras. Mis amores. Miren. Esta. Es que aquí hay tanta cosita. Pero por ahora. Espérense que estoy sacando. Esta tiene 2.70. Miren esta otra guinalda. hermosa. Bella. Y lo que le sigue. Miren esto. Bellísima. Esta también la compré en galería. Esta la pueden usar en un espejo. Así como yo tengo estos espejos aquí. Y se ve hermoso. La pueden usar en su recibidor. En diferentes lugares. De la casa. Ya sabes. Guinalda. Continuamos con nuestra compra navideña. Mis amores. Nos fuimos con las guinaldas. Pero de alcurnia. Miren esta otra guinalda. Esta. Esta es de bolita. También tiene 2 metros con 70. Y. Está enredada. También la compré en galerías doradas. Esta yo la uso para el centro de mesa. Para el comedor. Para diferentes lugares. También estuve comprando esto. Miren. De esto herando así. También son 2. Y. Los otricos se cayeron. Miren. En galerías. Navidad. La sandilla. Miren. Estos centros de mesa. Van a quedar super cute. Hermoso. Y lo que les sigue. En el dólar city. Se acabó. Miren. A 3 mil pesos compré esto. Para hacer unas manualidades. Y. Esto es de. A 3 mil 900. Papelería espanamericana. Verde. Escarcha. Se llama glitter grueso. Y se acabó esta compra del dólar city. Continuamos con nuestras compras navideñas. Ya ustedes saben. Miren. Estos paqueticos son para esto. Vean. Ya que me cayó una bola aquí. Sacamos uno. Y lo que hacemos es que miren esto. Miren esta belleza. Lo metemos así. Le damos vuelta. Y ya queda así. Y lo colgamos así. Miren este. Este luz. Rojo. Con dorado. Miren esto. Así. Y la colocamos en el árbol. Entonces va a lucir esto. Y también la esfera. Entonces. Ya la colocamos. Esto. Continuamos. Con nuestras compras navideñas. De navidad mis amores. Navidad. Espérense. Espérense. Espérense que estas ramas son de home sentry. Espérense. Aquí hay. Esto está agarrado aquí. Miren esta rama. Estas son de home sentry. Son hermosísimas. Las compré a 17 mil cada una. Pero tenían alto. Tienen alto. Miren esto. Continuamos con nuestras compras navideñas. Miren. Esta guirnalda. Esto. Esta guirnalda. Esta guirnalda. Esta guirnalda. Esta guirnalda. Esta guirnalda. Esta guirnalda. Esta guirnalda.